macros actualmente se tiene que hacer a través de una pestaña dentro del del programa de excel llamada la pestaña programador o también conocido como desarrollador dependiendo de la versión de excel en español que tengas instalada para poder activarlo ok tenemos que seguir unos pasos porque ten porque menciona para qué activarlo porque por defecto esto se encuentra digamos inhabilitado en excel está oculto si lo podemos decir hay que mostrarlo para poder hacer usar plenamente todo lo que conlleva este entorno de las macros y su entorno de programación ok entonces vamos a hacer una ejemplificación de cómo se hace abrimos un excel no es necesario que abran alguno de clase habrá un excel cualquiera que ustedes deseen ok y me avisan por favor si es que ustedes en la parte superior dentro de su cinta de opciones ok dentro de su cinta de opciones encuentran una pestaña como la que voy a señalar yo ahorita una pestaña que en mi caso se llama programador la ubican programador o desarrollador me comentan por el chat ok perfecto manuel gracias ok vamos a explicar igual ok vamos a borrar aquí las anotaciones y vamos a hacer una serie de pasos primero nos vamos a dirigir a la primera pestaña de todas las cintas opciones que la pestaña de archivo le hacemos clic y posteriormente en la parte inferior izquierda vas a encontrar un elemento que tiene por el nombre opciones esto me abre la ventana de opciones en excel le hacemos clic a ese botón de opciones y vemos esta pantalla al medio ok me parece que eso también hice fue cuando lo hice cuando activé power pivot igual aquí también lo vamos a hacer estamos con la ventana de opciones en excel y esta ventana de opciones en excel se subdivide en dos paneles el panel que está ubicado a la izquierda ok el panel que está ubicado a la izquierda que es el panel de categorías de configuración de opciones y el panel que está a la derecha que es básicamente las opciones que puedes configurar que corresponden a una categoría estamos entonces en opciones de excel ojo se suele agrupar cuando el monitor es pequeño ok cuando el monitor es pequeño es normal ya estamos en la ventana de opciones de excel y de la del panel de la izquierda del panel de la izquierda esto vamos a acomodarlo para acá ya del panel de la izquierda vamos a encontrar vamos a escoger la opción que dice personalizar cinta de opciones ok personalizar cinta de opciones clic aquí y cuando tú le haces clic el panel de la derecha cambia con cada una de las opciones cambia el panel de la derecha entonces nos vamos a personalizar cinta de opciones hacemos clic vemos esta estructura en la derecha y nos vamos a ubicar ahora en el rectángulo que está al extremo derecho y sobre este rectángulo que está al extremo derecho vamos a buscar visualmente porque es una lista el campo que diga programador o desarrollador en mi caso yo ya lo detecté está por acá ok en tu caso ubícalo y fíjate la casilla que está a su costado en mi caso yo lo tengo marcado porque yo ya tengo el programa activo abuela la pestaña activada lo uso pues en mi día a día para editados o para proyectos ok entonces lo único que haces para que se muestre es asegurarte que la casilla está marcada si está desmarcada te vas a la casilla y le haces un clic y le haces un clic se activa la casilla y le das finalmente al botón de aceptar en la parte inferior y con eso va a aparecer la pestaña de programador dentro de tu hoja de cálculo ok me confirma por favor exitosamente lo hemos podido activar perfecto gusto perfecto manuel muy bien a los demás chicos ok tengo respuesta de dos personas nada más asumiré que las demás personas también lo han activado exitosamente ok listo gracias que bien gracias luis muy bien entonces una vez que estamos en esta pestaña programador que contiene esta pestaña programador esta pestaña de programador contiene algunas herramientas no esto sigue la misma línea de lo que viene a ser la cinta de opciones que es lo que está en la parte superior cada una de las pestañas te va a desplegar herramientas en la parte inferior profesor versión de excel tengo la que estudiar profesor versión de excel digamos no 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 me gusta porque no 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 lo puedo asemejar al mío ya esto es porque la temática se pone como mi windows que también lo tengo en modo dark voy a regresar a la versión en la cual todo se ve igual que en sus computadoras que es multicolor entonces la pestaña programador tiene estas herramientas hacia abajo que elementos de esta ventana son interesantes e importantes de ir conociendo el botón que me lleva al entorno de programación llamado visual basic fundamental lo vamos a ver en un momento el botón que me muestra la lista de macros disponibles por si deseo ejecutar o deseo modificar o ponerle algunas opciones a una macro puntual que es este botón que se llama macros el botón que vamos a ver el día de hoy que es el de grabadora de macros ok el botón que me permite configurar cuando esté grabando una macro cuando yo haga réplicas y se va a tomar como referencias relativas o como referencias absolutas en el sentido de que yo hago una macro y yo le digo este yo voy a estar ubicado aquí para que haga una serie de tareas presionar o no presionar eso me va a permitir que siempre que ejecuta la macro trabaje sobre esa celda o no sobre la celda en la cual se ejecuta en la macro ok entonces un aspecto de ahí a tener en consideración el botón de seguridad de macros no que esto me lleva nuevamente la ventana de opciones dentro de la categoría de seguridad de excel y de afirmática en el cual me abre esta ventana del centro de confianza donde me permite valga la redundancia configurar como mi computadora no y mi excel de esta computadora va a tratar documentos con macro se va a deshabilitar las macros cuando abre un archivo se deshabilita cuando abre de un archivo que que venga de algún otro ordenador o sea lo descargado de internet lo descargado de una bandeja de correo no es un excel que cree en mi computadora o lo habilita en todos los casos yo particularmente no siempre lo tengo habilitado porque cuando suelo hacer eventos no es una macro que se ejecuta automáticamente pues no necesito que se me desbloqueen las macros cuando abra el archivo la idea es que se ejecute pero el programa claramente tiene razón al recomendarte que esto de aquí no es no es el más recomendable porque porque qué pasa si tú descargas un archivo que tiene una macro que hace un daño a tu computadora entonces esta validación cuando tú abres es te está desbloqueando todas las macros y para que se active tú tienes que hacerle clic a un botón es como una confirmación si ya lo tienes activo o todos todos los archivos que tú abras están activos en las macros pues apenas abres el archivo puede ser que dañe tu pc ok entonces tenemos para coger las reglas de seguridad por lo pronto yo siempre uso esto de acá no suelo descargar archivos de internet con macros lo suelo crear o de alguna persona de confianza descargo de correo nada más así que yo siempre lo tengo habilitado pero no se las recomiendo ustedes ok entonces aquí te permite configurar la seguridad con respecto a archivos con macros lo que más es interesante de revisar por aquí este botoncito de aquí que es el cuadro de insertar también llamado caja de herramientas y que como dice su nombre me permite insertar distintos controles de formulario pero fue que es un control de formulario son distintos mecanismos de de es que el término control está bien usado aquí no son botoncitos maneras de desplegar o ejecutar distintas funcionalidades con macros el típico es el botón pero es situaciones donde yo pueda tener un desglosable en donde escojo una opción y se hace algo o hay opciones donde yo tengo para varias opciones con puntitos marco el puntito se ejecuta una macro marco otro puntito se ejecuta otro macro no entonces cosas digamos receptores de macros que cada uno tiene una manera de ejecutarse de funcionar ok el botón se presiona el puntito se marca el desglosable se despliega y se selecciona no el check o la casilla se marca no son cosas así pero hay un estado de prendido no el que es ejecutar y el estado de apagado que es no hacer nada ok luego tenemos lo que viene a ser la venta el botoncito que dice ver código si es que quieres ver el código del objeto donde estás ahorita que es en esta hoja aunque lo más ideal para entrar a visual basic es con el botón tradicional que está aquí al extremo izquierdo ok entonces todo lo que tiene que ver con macros ok o con productos que se pueden hacer en visual basic está en esta pestaña de programador ok al interno al interno de lo que viene a ser este el entorno visual basic lo vamos a explicar más adelante entramos a hablar sobre esta herramienta de grabador o la grabadora macros es una opción que nos permite grabar como dice su nombre un conjunto de pasos para posteriormente reproducirlos ok es el primer paso para comenzar no a aprender sobre este mundo la automatización y ahora lo voy a demostrar sin embargo es limitado en cuanto a las acciones que puede realizar ok y cuando hable de estas limitaciones lo voy a hacer cuando estemos con con ya algunos archivos para ir comentando al respecto ok pero para entender esta primera herramienta de la grabadora de macros lo que vamos a hacer es comenzar con un primer archivo que son los que ustedes tienen en los materiales del drive no carpeta sesión 3 y 4 vamos a usar el que es el archivo que dice introducción y grabadora de macros ok ese es el archivo que vamos a usar introducción y grabación de macros abrimos el documento por favor chicos y me avisan cuando ya lo tengan ok me dicen cuando ya lo tengan ahora si ustedes ven la primera hoja van a encontrar más teoría de lo que hemos estado hablando puntualmente ok que es una macro principales ventajas el cómo se activa paso a paso aquí lo tienen en la en esta parte del es en esta parte de la hoja y también el entorno de visual basic que voy a aprovechar en explicarlo porque ya lo vamos a comenzar a usar el entorno visual basic no como dice aquí el editor de visual basic vbe pero no era vba si vba es visual basic for application que hace alusión a todas las aplicaciones afirmáticas como el que más resalta por las necesidades de automatización y de las tareas de gestión del día a día en una oficina es excel ya se le dio una nomenclatura muy interesante esto no es oficial es una nomenclatura de los usuarios que es vbe visual basic for excel ok no sé no se preocupe por la nomenclatura es un programa independiente de excel pero fuertemente relacionado a él porque es el programa que nos permite escribir código vbea que estará asociado con las macros ahora cuando dice programa diferente se refiere a que la ventana de trabajo está al igual que power query al igual que power pivot en una ventana diferente ok en una ventana diferente de excel ok partes principales cómo se accede bueno primero pestaña programador y el botón de visual basic segundo te muestra esta ventana de aquí posiblemente la parte que está viendo el número de 6 que se ve en blanco se ve en gris lo más normal es que cuando tú hablas y se ve así ok pero es la única parte que cambia lo demás sigue haciendo lo mismo cómo se se distribuye las partes del entorno o editor de visual basic punto número uno parte superior barra herramientas no como la misma barra herramientas o cinta de opciones de los programas de filmática es el espacio en donde se van a apilar todas las funcionalidades que puedes usar con esta ventana de trabajo organizadas por fichas o categorías fichas o pestañas no en este caso tú ves insertar despliega herramientas disposición despliega herramientas fórmulas despliega herramientas visual basic tiene el mismo concepto pero el cómo despliega las herramientas es diferente no tú ves las fichas hace clic y se despliega como una lista ok se despliega como una lista es la única diferencia pero el concepto de esta de esta parte de la ventana es igual punto número 2 administrador de proyectos también llamado explorador de proyectos es el espacio es esta ventanita que está acá es esta ventanita que hasta acá el explorador de proyectos su administrador de proyectos es el espacio en donde ok es el espacio en donde se van a apilar se van a enlistar todos los proyectos de programación profe qué cosa es un proyecto de programación es un nuevo término ya no nos hagamos mucho mucho problema en la explicación técnica entendamos un proyecto de programación como un archivo de excel o sea un libro de excel ok pero el proyecto de programación si bien es para para programar no programamos directamente en el proyecto programamos en los objetos que es un subnivel por debajo del proyecto proyecto almacena objetos de programación y son sobre esos objetos de programación donde nosotros escribimos código para no repetir la palabra programada ok entonces en mi ventana yo tengo este proyecto que se llama vba project introducción y grabación de macros que es el nombre de este archivo y adicionalmente tengo uno más que se llama personal posiblemente ustedes el que se llama personal no lo vean porque esto de personal es un libro de macros que está asociado al propio programa de excel de mi computadora a mí me gusta decirle está asociado a mi computadora y es para poder crear algunas soluciones en visual basic que no dependa de un archivo para usarse sino que es cualquier archivo que yo abra en esta computadora voy a poder usar esa solución